Es muy importante señores cuando limpiemos un carburador y sea bien para un coche de calle o un coche de carrera siempre hay que probar lo que son los chicles de aceleración, lo que son los chicles de la bomba de pique o de aceleración que es la que cuando nosotros tenemos un acelerón digamos rápido es el que inyecta para que no nos deje vacío en el motor no tenemos la remesa de combustible, son los dos chicles de esos que en este caso son de 50 yo ya los he agrandado un poquito porque aparte estaban tapados y no había casi manera de desencarlos y los he tenido que agrandar un poco, a ver si puedo enseñaros la inyección que tienen se puede llegar a ver, ahí, estos inyectores tienen que inyectar apenas, fijaros la mano, ahí, tienen que inyectar apenas acelerar eso sería lo, digamos, correcto